Bueno, muy bien, ha sido un placer muy grato estar aquí en la ciudad de Manifales para nuestra sexta reunión de largo vacío. Visitar Colombia nuevamente ha sido un placer para mí personalmente y esta universidad que nos ha alojado durante toda esta semana para poder tener nuestra reunión anual. Ha sido una reunión muy exitosa, quizás una de las más exitosas de nuestra red, con una afluencia de personas que vinieron de otros países a Colombia, de 17 países, y una gran afluencia también de personas del medio académico, pero también de organizaciones sociales, sindicales, muchos estudiantes. Y eso le ha dado un gran vigor a las actividades, especialmente a los talleres, en los que se produjeron debates sobre una diversidad de los temas que convocan en nuestra red, siempre en el marco de lo que fue la temática de esta reunión, que era el tema de la violencia y la utopía en relación a la política y a la gestión del agua. Creo que ha sido, como dije antes, una reunión exitosa y eso se va a plasmar ahora en nuestra página de internet en particular, donde subiremos videos de entrevistas, partes de sesiones, particularmente de sesiones plenarias, donde participaron diversos expertos latinoamericanos, europeos, de la academia, de los sindicatos, particularmente de la Internacional de Servicios Públicos, pero también de organizaciones locales y regionales de aquí de Colombia. Y creo que hemos logrado sintetizar algunas conclusiones para responder a la pregunta que guiaba nuestra reunión, que era principalmente cuáles son las prioridades que tenemos, o que por lo menos identificamos nosotros, en función de desarrollar, de construir una política hídrica de carácter igualitario, no solo con América Latina, sino que estamos pensando ya a nivel planetario, ¿no es cierto?, cómo contribuir a mayor igualdad en la gestión y en la política del agua, que es un tema crucial, es una de las crisis que tenemos en este momento a nivel del planeta. Entonces esperamos que humildemente esta reunión, que es un lugar como Manizales, pueda contribuir al debate internacional, que está teniendo lugar, porque hay muchas preguntas y hay pocas respuestas. Y nuestra humilde intención fue tratar de contribuir, a formular respuestas que puedan ayudar a resolver los problemas. Así que personalmente, como coordinador de la REA, quiero agradecer a la Universidad de Caldas, y a la persona del doctor Javier Gonzaga, amigo y colega, por la recepción, por toda la atención que hemos tenido aquí, que ha hecho que todo el mundo salga muy satisfecho y contento. Sí, en verdad podemos dar un parte de éxito de la reunión, la reunión en donde ha venido un número mayor de extranjeros. Oficialmente tuvimos un registro de 137 personas, de los cuales se podría decir que el 50 o 60% son extranjeros, en más de 17 países. Pero además de esas 137 personas, hubo un público flotante, desde estudiantes, personas de las organizaciones sociales, que no se inscribieron, pero que estuvieron en el evento, porque era un evento que la ciudad, que la universidad debería aprovechar, y que aprovechó bien, porque era la oportunidad de tener tantos académicos, tantos científicos, preocupados por el tema del agua en Latinoamérica y en el mundo, presentando sus experiencias, presentando sus avances. Era la oportunidad de escuchar a las asociaciones sindicales, los sindicatos que trabajan con el tema del agua. Es decir, para la Universidad de Caldas, fue una gran oportunidad tener, haber reunido esta cantidad de académicos, de científicos del más alto nivel. Obviamente empezando por el colega de la red, con todos los estudiantes, que nos ha acompañado en febrero, nos acompañó y ahora también nos acompañó. Y guarda la Universidad de Caldas, todo el agradecimiento por el apoyo, y por haber recibido a todos los colegas, y también los agradecimientos para el grupo de apoyo, para John Danny, que está detrás de la Cámara, para Daniel Hassan, para Jenny, para Valentina, para Diego. Es decir, para todos aquellos que sumaron esfuerzos, para que el compromiso que asumimos en Buenos Aires, en el 2012, fuera una realidad. Y ya estamos cerrando, cerrando la sexta reunión, pero igual ya estamos preparándonos para la séptima reunión, porque se asumieron nuevos compromisos y nuevos retos, porque la red también se tiene que convertir en una red de apoyo. Una red de apoyo para las organizaciones sociales, aquellos que poco tienen, poco tienen, pero que tienen muchos problemas, y hay que apoyarlos. Creo que esta red de académicos está preparada también para eso. esperamos en la reunión que se va a celebrar el año entrante en Guadalajara, México, y cumplir con estas expectativas que también nos dejaron. Esos son los retos y también se convierten en prioridades para nosotros para el próximo año. Muchas gracias.